Es bien importante que sepas que el financiamiento de un solar o de un terreno le prestan de un 70% a un 75% del valor del terreno. Así que si te interesa adquirir un terreno o un solar, sabes que te van a estar financiando solamente del 70% al 75% y lo demás usted lo tiene que tener como down payment. Haciendo un cálculo simple, si el solar o el terreno o la finca le salen 100 mil dólares, le van a prestar 70 o 75 mil dólares y lo demás usted tiene que tenerlo en su bolsillo ahorrado para darlo de down payment o pronto. Eso sin incluir lo que son los gastos de cierre, de honorario y otros gastos. Así que cualquier cosita que esté buscando un terreno, ya sea para comprar o para venderlo, te puedes comunicar conmigo. Conocemos todo el campo de Puerto Rico. Nos especializamos mucho en lo que son las ventas de solares y terrenos. Así que si tienes un solar o un terreno que no lo has vendido, no vas a hacer nada con él, lo que está es cobrando CRIM, pagando CRIM todo el tiempo, vamos a hacerlo líquido. Comuníquese conmigo y le vamos a estar ayudando en lo que es la venta de ese solar. Comuníquese conmigo al 787-605-32110 y con mucho gusto le estaremos ayudando.